Chávez, si crean en su lobby al Team 1, por favor, ¿ya? Yo ya Dice Tao que lo va a revolcar a Chris Así dice Bueno, acá sale otro rank, tranquilos, papitos A ver, ya, primero se va A ver, ¿quién está de medio? Jane ya jugó también Faker, usted me ha jugado, ¿no, Faker? Yo juego en Dota Recién vengo, recién vengo Recién has llegado, ¿de verdad? ¿Estás seguro? Sí Ya, concha, no mientas Yo juego en Dota, comino No, yo no juego ni en Dota, gordo Ya, tú vas a jugar Chaca, mi amor, espérate Pipi, tú sí has jugado también, ¿no? Wow Pipi, ¿tú? Oh, ya fue el primito Juegándote, jugándote ¿Uno o dos has jugado, Pipi? Uno, pero una serie, una serie de dos Ya, ya, listo, mandarle Jane Ya, ya, te mandé Jane Me locura Ah, ya está, mierda Ya creé todos los lobbies Estas weyes chamban Al fin te estoy chambiando ¡GOTO! Venga, ven para que chambies por mí, wevón Yo voy a chambiar por ti, wevón ¿Cuánto me cobras? ¿Cuánto me cobras? ¿Cuánto me cobras? Para hacer la chamba ¿Cuál? Como causa ¿Para qué hagas mi chamba? Lo que estoy haciendo ¿Cuánto más o menos me cuesta? ¡Joder, joder! No me jodas, ¿no? ¿Estás enfermito, calvito? Sí O una pregunta, Goto Es algo que me he dado Que te quería preguntar Y no es por joder, ya, es serio, es serio Eh... Ya... Yo me acuerdo que Tú te operaste el pelo, ¿verdad? Sí, hace un año y medio Ya, y una vez que tú te operas Ya te crece para toda la vida Tienes que volver a operarte Porque mi viejo también está Que súper sábado Y quiero operarlo No, o sea Te... Te crece, ¿pensas? En la parte que te has hecho Ya, solo O sea, para toda la vida Solamente que tienes que cuidarte Con... Con champú Con esas huevadas Y tienes que ir cada cierto tiempo Para que te inyecten huevadas, creo Goto Goto Goto, y una consulta Y de la parte que te quitaron los ferúnculos De la parte de atrás Este... ¿Te vuelve a crecer igual? Sí Sí, ¿no? La huevada es que yo me operé una parte Y ahora se me ha caído en otra No contabas con eso Es que en esa parte yo tenía Cuando me operé Y después fue como que Puta, me metí en el champú Y esa huevada Y se me cayó en otra parte ¿Verdad? Y es cagón tu pelo, ¿no? Y es cagón tu pelo Y es una otra operación Sí, pero no, huevón A mí el doctor me dijo Que no dolía, huevón Y sí duele, huevón ¿Y se te queda tu cabeza así como que hinchada? ¿Se te hinchó, no? Obvio, huevón Son ocho horas de cirugía ¿Qué hacen? ¿Te lo ponen así como Como sembrando arroz? Claro Sí, sí Como estés sembrando Con una así navajita Te abren la piel de la cabeza Y meten el cabellito Y luego lo cierran Tú estás despierto en todo momento, ¿verdad? Solamente te agarmen en la cabeza Solamente se les echa general ¿Te has echado o estás sentado? Anestesia general Echado Sí Y te están sacando Primero te sacan lo de atrás Antes de empezarlo adelante, ¿verdad? Claro, huevón Si comienzas adelante ¿Cómo sacan lo de atrás después? No sé De repente te sacan primero Los huequitos adelante Como para que entren Ves los Los ferúnculos, ¿no? No, no, huevón ¿Ah? No, huevón Primero, primero es atrás Hala, mierda Oye, pero te han puesto anestesia general Ni siquiera anestesia localizada No, pero te meten un culo De anestesia Ah, estabas drogado ahí Ni sentiste eso No, pero igual Bueno, pues sí Igual sentiste, ¿no? Sí Ay, mierda Oh, pero depende Dice que hay gente que la anestesia No le hace mucho efecto Y hay otros que al toque Nomás, ¡pah! Se van al piso A mí por eso Nomás hace mucho efecto Ni la anestesia O sea, ¿tú estabas sintiendo? ¿Sentías? O sea, sí sentías que te manipulaban ahí, ¿no? Del 1 al 10 sentía un dolor de 4, peh, huevón De 4 ¿Dolía en el mismo... En la misma cirugía o... Estamos hablando de la misma cirugía En la misma cirugía Dolía, pero la huevada es que no sé O sea, hay gente que aguanta más el dolor, ¿entiendes? Yo soy muy cabro para el dolor El umbral del dolor, peh A mí me encanta Yo tengo un fetiche con que me inyecten, huevón Cuando yo me empiezo de algo Quiero ir a que me inyecten Me pongan... Me metan a la vena A la vena No, de verdad Es que me gusta que me metan inyección a la vena O sea, yo, mira Si cualquier huevadita que yo tengo Voy a la clínica Inyéctame a la vena de frente Méteme algo Si estoy con gripe Méteme algo a la vena Así me gusta O sea, no me vacile eso de pastillita O sea, es más rápido Sí, es más eficiente Es más rápido Sí, aburre, ¿no? Ahorita, por ejemplo Cuando tú con la ansiedad Tienes que meterme Tienes que meterme esta pastilla, gente Complejo B Es una mierdaza, weón Diario una Tengo que tomar un mes, weón Pero a veces En el hospital No quieren ponerte suero Sí Dice la gente de chat Dice que puede que tengas resistencia A la lidocaina Ah, la lidocaina es el adormecedor Oye, pero no te has hecho verdad ¿No han hecho su prueba Ese test de alergia, weón Que te hacen? Para saber que no te van a matar Durante la cirugía A mí creo que me hicieron No me acuerdo ya Y no te dijeron nada No sabes si eres alérgico o algo No, supongo que no, ¿no? Si lo hicieron tranquilo Porque me mandaron varios exámenes De salud Para hacerme antes de esa mierda A la mierda, ¿no? ¿Cómo es, no? Y uno pensaría que ese tipo de cirugía Debe ser sencilla La hueva ¿Cuál, la de pelo? No Que yo sepa Te están sacando ferúnculo por ferúnculo, ¿no? De la parte de atrás Es toda una hora delicada Y te tienen que sacar bastantes O sea, eso es un montón de horas Cuando yo salí de la cirugía, weón Sentía que mi cabeza pesaba Puta, no sé, weón Cien kilos, weón Y te viste Fea mierda, weón ¿Y te viste al espejo? ¿Qué parecía? Una pinga así Una pichulaza O está roja Pero cuando tu pinga está roja Así, roja, roja Una Una pinga así Una pinga Así, así Una pinga asfixiada Dice, bla Y que, y Empezaste a usar gorros, ¿no? Ahí Sí, en esa época Pero la cagué Porque, o sea, supuestamente No, no puedo usar gorros Me estás estremeando, weón Pero qué chavo está bien Con la cabeza así, weón Un trapito Ahora que te pongas ahí O algo Sí, pero al final No me pasó nada Porque me iba a ver Con el doctor Cada semana ¿Qué es esto? Ya, ¿qué partida vemos? La que besé, hermano La mejor, a ver Está que se manda En lobby, solita A ver Rico ¿Vas a aguantar, gordo? ¿Así va a partida todos los días? No son todos los días Es lo que duele la liga Y 20 días No ha dicho que va a durar, pe Boteca ¿Qué pasa, loco? Sí, me bacho Nos está faltando un off ¿No está ahí Benjamín Lanado? ¿Ti player? Sí, loco Te voy a poner Te voy a poner, hola Te falta un off, ¿verdad? Chavo, lo Lánchate Estoy lesionado Me está llegado Estoy lesionado Me duelen los huesitos Te dejen de doler los huesitos Y juego, por favor Necesitamos un off No lo tientes, dice Mano Vengo del más allá Te lo juro, me ha traído Urana y baba ¿De verdad te falta un off, papita? Sí, sí Porque uno lo bañó Backpan Y Drakele está FK Mira, yo escúchame Pregúntale, papita ¿Cuándo me puse la camiseta? Yo casi me muero Papita, cuéntale, por favor Sí, pues Casi A la kill 15 creo que está a punto de morir Con ansiedad Porque la gente Lo hice por la gente A la mierda, weón Abuelo Ya no, no estás Ni para jugar, vejas No estás disponible No, hoy no No juegas, pero weón Pero mañana Hoy tú no eres cabra, weón ¿Qué chicha? Escucha Yo ayer he jugado con dolor de corazón Y de cabeza, weón Yo estaba a punto de morir, weón No, es que entra, weón Y me muera por tu culpa Yo entro en esta mierda ¿Por qué tú no me reíces 11k, weón? Es la liga que entré con honestidad Pero yo soy 11k, weón Si el cartel me cagó El cartel, wey, guau Se llevó todo mi ranking, weón ¿No sabías? No va a salir el dota entonces No, anda, pe abuelo ¿Cuándo estás cagón? No caes la liga así, pe abuelo Por favor Yo jugué tú una y yo otra Yo jugué la siguiente Yo, yo, yo Escúchame, no es broma Yo me puse mal, abuelo Casi me voy Casi voy a la clínica de emergencia ¿Crees que me vuelvan, me muera? Pero un bando Papita, Coco ¿Cuál es tu equipo? Puta, está picante ¿Ah, sí? ¿Cuál, cuál, cuál? El que está en Team 2 El roster de los 10 players El que está ahí en Team 2 El Team 2 Cucahook, Draquel, Faker, Naos, Chaka Hay puro payoso Oh, Benjas Oh, Benjas Si llega, Benjas de la firme Ya, anda, anda Ahí lo mando y lo mando No, no, no No, no No, no No, no Oh, Benjamín, yo Ya lo mandé, ya lo mandé Acá, chicos Llegó el refuerzo Llegó el refuerzo Benjamín Para la liga Así que normal Ahí, cree, cree Que lo iba a estar quedando Vete a la venga Este, invítale Invítale a este, papita O el líder de la playa En la parte que falta Allá Bota López a Aquí Ya está Buscan, buscan Buscan, buscan Traja mi refuerzo Abuelito Ah, Chaka, ¿cómo estás? Vas a volver a las canchas Si Estás jugando el abuelo Estás jugando Escúchame, hay que ver la de mago Contratada un rato Si, donde ahí muere el abuelo ¿Lo vas a jugar al abuelo? Si, estás jugando Mira La de Tao Contra Contra ¿Contra quién Tao? Contra Tao Contra Chris, weón Quiero ver qué pasa ahí, weón Uy, ¿de verdad lo metieron contra Chris? Ya está jugando Se lo ha bloqueado, weón ¿Cuántas partidas ha ganado Chris, weón? Varias No, Chris ha perdido, Cholo El día de ayer perdió Perdió dos A ver, ¿cómo va a Tao Diño? Uy, mira, lo mató Mira, está jugando bien, Tao Ah, junto acá entra y mató Comparte, Pe, comparte La mini, Pe Ahí está, Papi Mira la gente de Tao Tao está con Con Madara Con Panda Con este, no sé quién es Carry nuevo Y con XD Que es Tiburoncín, creo Llegaos Mira la gente del otro lado Oye, mira que esta, weón Va al balance Oye, pobre Panda Pero, oh, el equipo de abajo Se ve mucho más parado Que el de arriba, weón Mira, pobre Panda, weón ¿Qué fue? Oh, pero está en 4-1 Está que está chola, weón Rico Oye, 4-1, ¿no? Sí, por ahí estaba todo parejo La línea está estable Tao ha ido contra Contra un invoque ¿Qué fue ese pangolier, weón? Se le perdió el caparazón, dice El pangolín Lo depilaron Oye Está calato el pangolier, weón No lo veo